Pues es otra aventura de Lola, con lo cual no va a dejarnos tranquilos ni un momento. Va de una desaparición extraña de un cuadro en casa de Lola y de una pulsera, las dos procedentes de una herencia. No saben por qué, porque creen que ninguna de las dos cosas tiene suficiente valor, pero a partir de ese momento toda su vida se desmorona y a contrarreloj tienen que buscar cuál es la causa de que su vida cambie tanto y a peor. Lola dice al principio de la novela que aunque no la creamos, porque aunque no lo creamos, esta vez ella no ha tenido la culpa, esta vez la culpa procede de su marido. Ese cuadro desaparecido, esa joya desaparecida proceden de la herencia de su marido y eso nos obliga a conocer a su marido un poco más de lo que le conocíamos y a conocer las relaciones entre Lola y Jaime. Es una Lola que yo creo que cada vez pierde más la vergüenza, eso la hace muy divertida, la hace una mujer entrañable, pero también te deja ver un poco más de su alma y a mí eso me gusta. Lola sigue siendo una mujer que odia la injusticia y se enfrenta a ella, se enfrenta desde los juzgados y se enfrenta desde el resto de su vida personal. Y en un matrimonio que no deja de ser un contrato de confianza entre dos partes, también si a otra parte engaña es una injusticia, es otra forma que hay que enfrentarse a ella. Pero también el caso que rodea este cuadro es un cuadro, como otros muchos que empiezan a aparecer en la actualidad, son cuadros que han desaparecido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un enorme espolio de arte que empiezan a aparecer a cuentagotas, incluso en las subastas de los grandes, de Cristis, de los grandes, hay toda una historia detrás que es una historia de injusticia que a lo mejor no hemos terminado de cerrar, son brechas que no se han cerrado. La pobre Lola se encuentra un poco sin armas porque no es un juzgado, es su vida, son casos que le exceden, pero tiene que echar mano de sus amigos, los guardias civiles, tiene que echar mano de su propia intuición para seguir estas pistas. El arte, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, el tráfico de arte, de arte robado, de arte expoliado, es el tercero en volumen delictivo, mueve 15.000 millones al año, no son dos cuadros que se roban por ahí, no, no, mueve muchísimo y hay toda una colección de historias alrededor de ladrones, de guante blanco, ladrones que nunca hemos conocido, la forma de robar, para un escritor y para un cineasta también, tiene un especial encanto. Todo lo que rodea al robo lo lleva en España una unidad que depende de la UCO, que es una unidad de patrimonio artístico y que cuentan unas historias fascinantes de cómo siguen año tras año tras año, pues el pequeño tiziano que han robado de una iglesia de Murcia o un tapiz antiquísimo que han robado de Huesca y lo van siguiendo y lo encuentran 20 años después, lo reclaman 20 años después. Entonces, todo este mundo era fascinante, absolutamente oscuro, un poquísimo conocido, pero súper profesionalizado. Los ladrones no son chorizos, son ladrones muy profesionales. La verdad es que me apetecía mucho entrar en ese mundo, en ese mundo en el que por circunstancias familiares yo me había enfrentado con él por un tema procedente de una obra de la Segunda Guerra Mundial que había sido expoliada a unos judíos. Y me ha resistido mucho porque me parecía que era mejor ya pasar página, que era mejor olvidar, que tendríamos que pensar en paz en vez de en guerras, pero tal como está la sociedad, yo creo que nos queda mucho para pasar página y era el momento. Así que me lancé. Es la historia de unas relaciones, de un matrimonio que lleva muchos años casados, que nunca habían salido en la novela. Jaime, el marido de Lola, siempre había quedado en segundo plano. Él mismo dice, siendo mucho más brillante, teniendo una carrera, unos éxitos, siempre mi mujer ha estado por encima, porque una mujer como Lola es difícil de ocultar, por el carácter, hasta por su color de pelo. Esa historia, que es una historia en la que quizá todos los que lleven muchos años casados se puedan identificar. ¿Qué pasa con la confianza? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? ¿Qué pasa cuando se te van los hijos y se queda el nido vacío? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cómo empiezas otra vida nueva? Bueno, pues todo eso, por supuesto, en clave de humor, porque con Lola uno no puede dejar de reírse. La novela comienza cuando Lola estrena una falda que se ha comprado de rebajas al 70% de descuento, que solo tiene un pequeño inconveniente, que es tres tallas menos que la suya, y a partir de un momento, durante la cena, tiene un problema con la falda que no voy a poder contar. Pero imaginarse a Lola metida en esa falda, en sí mismo, ya hace la novela apetecible. Quizá sea una mezcla de humildad, cada vez me doy más cuenta de lo bien que se escribe por ahí, de la cantidad de talento, leo a colegas de todas partes, leo novelas primas de gente muy joven, y digo, qué maravillas, es que bien lo hacen, como lo saben. Y cada vez me da como más miedo enfrentarme a un papel, y al mismo tiempo, cada vez me hago más viuda. Dicen que las viudas escuchan a todo el mundo y luego hacen lo que les da la gana, y yo cada día hago más lo que me da la gana. Sujeto poco la pluma, sujeto mucho menos la pluma que la sujetaba antes. Por la primera de las circunstancias, cada vez hago más versiones de cada página, y por la segunda, pues me meto en temas que quizá en otros momentos no me hubiera atrevido a meterme, o soy más inquieta, o cada vez recurro más a la Guardia Civil. En fin, tengo grabadas colecciones de autopsias que, en fin, que debo hacérmelo mirar. Espero que sí. Yo, es que si estoy mucho tiempo sin Lola, pues he hecho de menos. Es que alguien, alguna vez me preguntan, pero bueno, ¿qué tienes tú de Lola, Lola que tiene de ti? Pues hombre, las dos nos llevamos muy bien, y siempre uno tiene algo del otro. Pero a mí me sorprende, porque cuando escribo como Lola, Lola piensa absolutamente por su cuenta, y hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, y hay muchas veces que me parece que es injusta, y que no se detiene a pensar bien las cosas, pero es Lola. Y cuando por la noche me siento y me he visto de Lola, pues le digo, te echo de menos, que llevo tiempo sin verte. Siempre tengo dos o tres cosas en cartera. Ahora estoy con otra, solo te puedo decir que es de gente que es, iba a decir, hiperrica, pero no es eso, hiper privilegiada, digamos, que eso tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes. ¡Gracias!